Creo que por ahí que a mí me sentí del ajo de Dios, pero bueno, muchas gracias. Y a todos los que estoy aquí, gracias por haber esperado y por estar aquí hoy, apoyarnos con el nuevo trabajo, con propiedad de nadie. Y de verdad, yo creo que sí, pero yo quiero que me dé tiempo a firmarlos a todos. Alguien o no haya visto, pues va. Y daros las gracias en persona, gracias a todos, de verdad. ¿Cómo viste el cine? ¿Cómo viste? Te habría amado menos, mucho menos de lo que te amé. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De haberlo sabido, este corazón no habría sufrido, ni habría vido por ti. ¡Mustos! 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 Gracias.